Muy buenas tardes, falta de stock, una palabra, una frase más bien que se ha repetido bastante en el último tiempo en distintos rubros del comercio porque primero lo vimos con los autos, muchas personas que estaban comprando autos a raíz del retiro del 10% y que justamente se vieron complicados porque no estaban abastecidos del todo, habían hecho estimaciones bastante bajas respecto a la incertidumbre económica que se vivía en nuestro país pero que sorprendió con este retiro del 10% con muchas personas que salieron a comprar autos y esto se repite en distintos segmentos, por ejemplo el consumo de camas en muchas tiendas están viendo como la gente salió a comprar camas y la entrega de este producto puede demorar incluso entre 60 a 90 días hoy día conversábamos justamente con diversas personas que andaban cotizando que les decían que para fines de marzo habían entregas que se estaban realizando y así la lista suma y sigue, existen problemas también con abastecimiento por ejemplo con muebles, con diversos productos para el hogar y también con materias primas como madera, cerámica y una serie de productos que se utilizan en la construcción conversamos justamente con personas que andaban cotizando el día de hoy diversos productos y que nos hablaban justamente de esta falta de stock y de la demora que hay en las entregas de muchos de estos productos y me sorprendió la verdad, me sorprendió porque hay falta de stock demasiado, un mes y medio de espera, mucho, deberían ser una semana también camas, colchones, esas cosas también que son, que uno las va ahora aprovechando de cambiar con el 10% faltan por un colchón estaba para marzo claro, porque si yo quiero un colchón ahora, ¿cómo va a ser para marzo? una situación que se debe a distintos factores, lo mencionábamos, el retiro del 10% generó que muchas personas salieran a consumir y también que el mercado se viera sorprendido, ese es otro factor, las apuestas de ventas eran mucho más bajas en principios de fines de año y en principios de este y se sorprenden con esta inyección de liquidez que tuvieron muchas personas y lo otro son algunos problemas de producción, siguen algunas zonas con bastantes problemas por los contagios, los aforos son reducidos por lo tanto la producción no es como sería en tiempos normales y esto ha llevado a que muchas empresas tengan que ingeniárselas ver la forma de poder llegar con estos productos, de cumplir con las entregas algunos por ejemplo están con el método de venta en verde, es decir, por ejemplo usted se compra una cama y la reserva para la entrega que puede ser incluso a fines de marzo otros dicen que de alguna manera se han visto un poco perjudicados porque no han podido vender algunos productos, conversamos por ejemplo con algunas ferreterías que dicen que la entrega de productos de madera, por ejemplo de cerámica está bastante retrasada y la gente sigue viniendo a comprar y no tienen como poder vender les conversamos con aquellos que están encargados sobre estos productos nos hablaron justamente de la falta de stock, cómo lo están tratando de solucionar y la entrega que varía bastante dependiendo del producto y de cómo van llegando a nuestro país a continuación los invitamos a escuchar declaraciones que muchas categorías crecieron, para nosotros nuestra sorpresa fue que la categoría hogar se disparó en venta sobre un 52% desde más o menos septiembre, octubre del año pasado de qué forma lo hemos mejorado nosotros como SIC con fechas de despacho bastante aplazadas o aplazadas pero sí con el compromiso de cumplir en la entrega la madera, los pisos laminados, los pisos flotantes, cerámica yo aquí los espacios donde tenía alta mercadería no tengo nada, puro saldo que hay porque las empresas donde uno compra, cordillera, todas las empresas grandes no tienen abasto y no tienen nada falta de stock entonces que sigue siendo una preocupación para diversos agentes del mercado les consultábamos el día de hoy cuándo más o menos se podría regular esta situación y la verdad es que no hay mayor claridad cuando comenzaron los primeros problemas de productos por ahí por septiembre, octubre se creía que a fin de año del 2020 en diciembre ya se podría normalizar sin embargo ya estamos en enero y la situación no se ve muy positiva para los meses que vienen esperan, eso sí, que no pase más allá de marzo, abril y que se regule la entrega de productos y que ellos también puedan estar abastecidos y que la gente pueda consumir de manera un poco más normal Nacho Tena, muchas gracias por toda la información